¡Aquí tenemos a nuestra cantautora del Santiago Autóctono! ¡Desde la tierra de los zorros! ¡Guasicancha, querido! ¡Huerfanita, huerfanita de Guasicancha! Una cuenta de mi casa en un marco, un pal de rosa que correce en mi vida Arreglo de agurio de mi vida, bendición del divino me merece Una cuenta de mi casa en un marco, un pal de rosa que correce en mi vida Arreglo de agurio de mi vida, bendición del divino me merece Desde muy pequeña he sufrido, mucho por el abandono de mi madre Porque yo no he merecido su amparo, solo me quedo a implorar al divino Desde muy pequeña he sufrido, mucho por el abandono de mi madre Porque yo no he merecido su amparo, solo me quedo a implorar al divino Con mucho cariño para Julio Caguana y esposa Carmen Ferrón Menojosa ¡Tala la vida por Guasicancha! En la puerta de mi casa en un marco, un pal de rosa que correce en mi vida Arreglo de agurio de mi vida, bendición del divino me merece En la puerta de mi casa en un marco, un pal de rosa que correce en mi vida Arreglo de agurio de mi vida, bendición del divino me merece Desde muy pequeña he sufrido, mucho por el abandono de mi madre Porque yo no he merecido su amparo, solo me quedo a implorar al divino Desde muy pequeña he sufrido, mucho por el abandono de mi madre Porque yo no he merecido su amparo, solo me quedo a implorar al divino ¡Odoma Espinosa Lázaro! ¡Como toca su tenor! ¡Este rico Santiago! ¡Agradezco a mí, el que me dio la vida! ¡Soy la estrellita de mi familia! Por eso me siguen comentándome, como wefanita gozó la vida ¡Agradezco a mí, el que me dio la vida! ¡Soy la estrellita de mi familia! Por eso me siguen comentándome, como carmencita gozó la vida ¡Ella vamos! ¡Ella vamos! ¡Sasada! 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 Es el estilo autóctono de tu herfanita de Guasicancha.